Carlos Gerardo Matamor y tal como lo veníamos informando desde anticipadamente este trabajo que han hecho las autoridades de seguridad del estado encabezados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas agentes de la Unidad Metropolitana de Policía número 4 con sede en la colonia Kennedy la Dirección Policial de Investigaciones el primer batallón de la Policía Militar del Orden Público y otros agentes de seguridad del estado usted puede observar ubicado en el sector 8B de la colonia Villanueva donde ya han capturado a 4 personas que lo suponen responsables de haber participado en el asesinato del señor Marcial Martínez el día de ayer a quienes se les han decomisado armas de grueso calibre y armas cortas también además de una motocicleta una motocicleta que ha sido utilizada en estos homicidios que se desarrollaron durante este 4 de febrero aquí en la colonia Villanueva ¿Son tres de los detenidos? Sí, son tres personas las que han sido requeridas por los equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas son tres miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha a quienes se les ha decomisado armas de fuego, municiones también al igual que unos chalecos, antibalas así que por supuesto en este momento es información preliminar la que yo les estoy dando donde destacamos la gran labor que ha hecho Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas la DPI, DIPOL y la Policía Militar del Orden Público quienes en cuestión de horas han tratado pues de llevar estas investigaciones a este tipo de resultados capturar a estos miembros de organizaciones criminales pues representa un compromiso en cuanto a esta incidencia que se registró durante este 4 de febrero y que sin duda pues activó todos los cuerpos de seguridad para tratar de dar una respuesta pronta y oportuna en este momento las investigaciones pues a ellos los estarían presuntamente vinculando con estos homicidios hay armas de fuego en la zona armas de fuego decomisadas por los cuerpos de seguridad y estas armas de fuego pues se convierten en una evidencia clara sobre los hechos violentos que se registraron durante el pasado martes aquí en la Colonia Villanueva como también la captura que se registró en el sector de Bella Vista donde se logró capturar a uno de los presuntos implicados en la muerte de este ciudadano Dagoberto Vialta en la Colonia Obrera estos son los resultados que viene obteniendo la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en estas acciones coordinadas con la Dirección Policial de Investigación DIPOL y la Policía Militar del Orden Público quienes han dispuesto de toda la capacidad de inteligencia e investigación para lograr pues estos resultados en este momento ya los tres capturados han sido pues trasladados hasta uno de los hasta la... Pablo, lo escucho Sí, no, Nelson, es que los detenidos querían hablar y bien pudimos hablar con ellos estas personas detenidas iban hablando ahí a la cámara, dígale cómo habla usted está un poco retirado con esta entrevista pero mucha atención a este informe de último momento